Leí tu mensaje y ¿sabes? A mí nadie me amenaza en vano. No te equivoques, yo no te estoy amenazando en vano. Yo te estoy amenazando con todas las de la ley. Y si eres hombre ya estarías cagando leches para venir aquí y enfrentarte conmigo cara a cara para resolver todo esto de una vez por todas. ¡Tranquilo! Muy pronto te voy a mandar al mismo lugar donde mandí a tu hija. Señores, han pasado más de 30 minutos. Tenemos que votar. Miguel Galván tiene el 40% de este grupo, no es un accionista cualquiera. Don Miguel Galván ha sido debidamente informado del lugar y tiempo de la votación. Si no está aquí es porque le habrá pasado algo. ¿Se habrá perdido en el metro? ¿A mí no me mires? Señor Sánchez, entendemos su preocupación, pero esta votación ya se ha pospuesto bastante. Pues lo hacemos otra vez. Necesitamos un director ya.